Estamos en la esquina de Esmeralda y Diagonal Norte, en uno de los puntos de encuentro hacia Plaza de Mayo. Quédate en Ancón que te mostramos toda la cobertura de la marcha. Soy jubilado, vengo solo, no vengo con ningún grupo político, ni movimiento, nada en absoluto. Vengo a defender como ciudadanos mis derechos. Y hoy mis derechos están vulnerados, me sacaron con solamente el plumazo del 118% de devaluación. Ya no quiero este país, ya lo viví en otro momento. Ya lo hemos pasado, lo hemos superado y otra vez volvemos a lo mismo. 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. Hoy nos movilizamos en particular porque se cumplen 22 años del argentinazo, una gesta popular y de trabajadores. Miren, es en señal, a decirles que no solo el protocolo, sino el plan represivo que tienen, que tiene este gobierno, que tiene Bullrich. ¡Que los organicen por la oveja! Hoy nos estamos movilizando por varias razones, centralmente porque el salario está destruido y las políticas de ajuste que impulsa el gobierno de Milley van en dirección a destruir más el salario, a propagar despidos dentro del Estado. Esta fue la cobertura de Ancom en el aniversario de la crisis de 2001 contra el ajuste de Milley. ¡Gracias!